Hola amigos, Vivian Godoy de ACOSI, oficial investigadora de Cuelta de Animales. Les hablo hoy porque en cierta medida me siento un poco frustrada por los casos que veo de maltrato en nuestra organización. Las querellas que nos llegan mayormente son del artículo 1 abandono de animales, el artículo 2 de confinamiento, mayormente confinamiento. Yo quisiera entender dónde está la lógica del ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque es que no lo puedo entender cómo es posible que usted ponga a un animal amarrado, bajo sol, lluvia, sin protección de un albergue, sin agua y muchas veces sin comida. Y si tiene agua, con envases de metal, bajo sol o con limo. Por eso es que, como dije al principio, la lógica. La ley 154 del 4 de agosto del 2008 es bien clara. En casi todos sus artículos dice, a sabiendas descuidadamente con intención criminal. Uno sabe que si usted tiene un perro amarrado, ya sea mayormente en un patio, sin protección de un albergue, sin agua, si muchas veces pasa los días y no le da comida, ese perro, usted le está dando un maltrato, usted lo está torturando. Pues entonces, ¿dónde? ¿En qué? ¿En qué nosotros? Porque mire, nosotros damos charlas de la ley 154, se le orienta, se ha visto casos de que yo entiendo que deben haber en la televisión. Pues entonces, ¿qué nos está pasando como seres humanos que no estamos entendiendo que eso es vida? Eso es vida y se respeta. Abandonar un perro en una calle, en un campo, animales enfermos, perras, casi a ley de parir. O sea, ¿dónde están los sentimientos de ese dueño, no? A mí no me gusta decir dueño, de ese guardián que abandona a ese ser humano. Eso es vida. Los animales tienen una carta de derecho de la UNESCO del 1977 que dice que todo animal tiene el derecho de la protección, cuido de parte del ser humano. No entiendo. O sea, por más que uno trate, o sea, y los casos van en aumento. Uno va mayormente a las áreas rurales y uno ve tantos perros abandonados que uno sabe, esos perros tuvieron dueño en algún momento dado. O sea, toda persona que quiere un animal tiene que ponerse a pensar que el animal dura 15 años, muchas veces llegan hasta los 20. O sea, entonces si usted sinceramente no tiene ese compromiso de tener ese animal hasta más o menos ese tiempo o que se tenga que muda lo alto, pues no tenga. Por favor. Porque eso es vida. O sea, ellos lo único, ellos sienten y padecen, lo único que no puede son hablar. Mucha gente también me ha escrito que, que que yo opino de, de el zoológico. Miren, para mí eso es una violación, volvemos a lo mismo. Una violación de los derechos de esos animales. ¿Por qué? Pónganse a estudiar simplemente a mirarlo. Primero, estar en confinamiento. Claro. Segundo, esos animales están sufriendo porque, porque eso no es su hábitat. Todo animal que usted lo separa de un hábitat, claro que sufre. Claro. Pues entonces, ¿por qué nos empeñamos nosotros los seres humanos en sacar animales de su hábitat, a sufrir? Muchas veces ni siquiera el cuido. Para tener un zoológico tenemos que tener gente especializada en eso. Pues entonces, eso es una, eso es maltrato. Aquí se ha cogido el zoológico como es cuestión, un punching bag de política, de esto, de lo otro. Miren, déjense de todo eso. Simplemente mírenlo como la vida de esos animales. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos la obligación de, de, de defenderlo. Porque ellos dependen de nosotros. Nosotros, nosotros como seres humanos, vamos a hablar del perro. Nosotros lo usamos, si venimos a ver, nosotros somos culpables de, 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 de domesticar al perro para que dependa de nosotros. Pues entonces, o sea, yo, 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 yo clamo, yo, yo, yo clamo al, al, al sentimiento per se de los seres humanos, de los seres humanos. No tenemos el derecho de maltratar a ningún animal. No tenemos el derecho de coartarle su libertad independientemente de todo tipo de animal. Incluyendo a los del zoológico. No lo tenemos. O sea, si nosotros no tenemos la capacidad de tenerlos bien, no los tengamos. Tampoco tenemos el derecho de utilizar a nuestros animales como punching bag de nuestras, no es, no es, de, de las frustraciones como ser humano que nosotros también tenemos. Ni siquiera, no tan solo a los animales, tampoco a los niños ni a los, ni a los, ni a los, ni a los envejecientes. Porque da la casualidad que el maltratante, esas son las tres clases que, 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 que utiliza, que maltrata, envejecientes, niños y animales. Pues entonces, todos, mi voz, mi voz, mi reclamo, por favor, todos tenemos la obligación de defender a nuestros animales. Todos. No, no permitamos, no permitamos. Y, 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 y den la voz de alerta. Yo sé que muchas veces nosotros, puedo hablar de, de acos y organización sin fines de lucro, no somos policías, somos civiles debidamente certificados, somos peritos en la ley. Y nos llegan muchos, nos damos abasto. Las organizaciones que están hoy día en Puerto Rico, que somos tres, nos damos abasto, pues entonces ayúdenos. También voy a utilizar este medio para, para hacer una convocatoria. En, 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 en Puerto Rico hay sobre 300 y pico de acos certificados en la ley, que no están en organizaciones. Pues miren, vamos a hacer algo. Yo exhorto que nos escriban a nosotros, eh, a nuestro email, todo en letra minúscula, acosioficiales arroba gmail.com. Vamos a movernos, acosioficiales, todo acosioficiales, que no esté en ninguna organización, que esté en diferentes pueblos. Escríbanos, identifíquense. Nosotros podemos ayudarlos, porque yo sé que el coger un maltrato, un acosolo, muchas veces da trabajo. Pues miren, nosotros lo podemos, lo podemos ayudar. Si necesita, si necesita orientación también, vamos a movernos. Si todos somos peritos en la ley, vamos a poner un granito de arena para mejorar esto. Si peleamos, si peleamos, si nos fuimos a las calles a protestar, a protestar y a hacer cumplir, que no queremos más corrupción, no queremos, pues vamos también a hacerlo por los animales. Ellos nos necesitan. Dios nos los trajo aquí para que nosotros ni lucremos de ellos, ni abusemos de ellos. simplemente para que sean nuestra compañía. Pues nada, luego tengo muchos temas bien importantes y les exhorto a que nos busquen Vida de Nosotros, nuestro blog Vida de Nosotros. Tenemos también este YouTube y también tenemos Instagram. Bueno, vuelvo y les digo, todo aquel ACO que quiera que nosotros le ayudemos, simplemente nos escribe, se identifica, número de placa y el pueblo a letra mayúscula, letra minúscula todo, acosi.oficiales.arroba.giver.com Dios nos bendiga y nos veremos pronto.